El pleno ordinario del 1 de septiembre, punto número 1, lectura y aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria de la sesión 29 de julio del 2024. ¿A los dos a favor? Punto número 2, ratificar resolución de alcaldía número 408 del 31 de julio del 2024 por la que se efectúa designación a favor de cualquiera de los letrados de nuevas ventajas de S.R. para que asuma la representación y licencia a juicio de este ayuntamiento en relación a las diligencias que se siguen ante el juzgado de la Constitución Administrativa número 2 de Santander en el procedimiento ordinario número tal, expedientes 2022 barra 364 y 2022 barra 1555. Esto es una designación de letrado para la defensa en un juicio de una resolución del ayuntamiento, denegando la instalación de... bueno, el asunto en sí le conocéis porque se ha traído a... en urbanismo, vamos, es una forma de negación de instalación de gasolinera. En torno del arquitecto no... el suelo no se adecua y la Crotu, que es la competente por ser un suelo en este caso no industrial, pues asume el criterio del arquitecto y en función de eso, en su derecho, el promotor presenta... presenta un recurso con los administradores contra el ayuntamiento. Esa es la... la designación para ese asunto. Punto número 3... Hay que votar... Vale, vale, perfecto. Si se queda votado, se acabó. Ya está diciendo. Punto número 3... La acción de cuentas de decretos y resoluciones de alcaldía. Habidos desde el último pleno ordinario. La acción de decretos y resoluciones de alcaldía. Habidos desde el último pleno ordinario. Quedan a disposición de los consejores que no se preparan para su examen y se transferirán en el acta de pleno. Punto número 4... El tomo de conocimiento de la renuncia presentada por Doña Marta Bernalacobo con fecha 24 de septiembre de 2024. Número de registro de entrada 24 barro 325 al cargo de concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Marina de Cudejo. La acción de decretos y resoluciones de alcaldía presentada por Doña Marta Bernalacobo. Indicándose que la persona a quien corresponde cubrir esta vaca de azúcar y azúcar de esta corporación es Don Marcos Majón Gallandos. En candidaturas proclamadas y publicadas en el Boletín de la Junta de Cantabria número 24 de fecha 27 de abril de 2023. En consideración a los puestos se propone al Pleno adoptar el siguiente acuerdo. Tomar conocimiento de la renuncia presentada por Doña Marta Bernalacobo a su cargo de concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Marina de Cudejo. Y segundo, remita esa certificación de este acuerdo a la Junta Electoral Central a los efectos de proceder a su sustitución para cerrar la ley orgánica de la Junta Electoral General. Indicándose que la persona a quien corresponde cubrir esta vaca de azúcar y azúcar de esta corporación es Don Marcos Majón Gallandos. Según candidaturas proclamadas y publicadas en el Boletín de la Junta de Cantabria número 24 de fecha 27 de abril de 2023. En principio, Marcos Majón Gallandos es el siguiente en la lista, pero hay que preguntarle si va a afectar, ¿no? Y si no va a afectar, pues se solicitaría o se le pediría el siguiente y así sucesivamente. Bueno, y no encontrarse, que no tiene conocimiento. No tomar conocimiento, si se quiera va a afectar, se sabe. Por favor, no. No lo tengo a afectar. No lo tengo a afectar. No lo tengo a afectar. A nosotros nos gustaría tener el trato que ha tenido siempre en marcha cualquier duda que hayamos podido tener, tanto en el personal o en el grupo político, y yo creo que se ha cumplido de la manera que se pueda, y luego pues sí, me tengáis informado que se vaya a hacer ya de la parte de la edad con esa parte de la edad. De acuerdo, simplemente, bueno, ella presentó un escrito que le leo, básicamente es ella la que tiene que decir las razones de su dimisión, pero mediante presente escrito y desde una opción de responsabilidad presento mi renuncia al cargo de la concejala de urbanismo, medioambiente y nuevas tecnologías, así como las obligaciones derivadas de dicha condición, y procedo a la devolución de la correspondiente credencia, y solicito la puesta en conocimiento del pleno municipal de esta renuncia. En el escrito presento el pasado 24 de septiembre. Punto número 5, señalar las festividades locales del Ayuntamiento de Marina de Curejo durante 2025. Resultando que en el Boletín Oficial de Cantabria, número 150, de fecha 5 de agosto de 2024, la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de España, publica la orden del 29 de julio de 2024, por la que establece el calendario de pistas laborales para el año 2025 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Al que habrá que sumar los dos días festivos con carácter local que se establezcan para cada municipio, propuesta del pleno, el Ayuntamiento por rescandiente, para su permisión, la Dirección General de Trabajo y su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria. A la vista de lo anterior, se propone en el pleno de la corporación la adopción de los siguientes acordos. Primero, dejar como festividades locales del Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma de Curejo para el año 2025, las siguientes. Día 15 de mayo, festividades de San Isidro Labrador. Día 22 de julio, festividad de Santa María Magdaleno. Segundo, remitir a la Dirección General de Trabajo el acuerdo adoptado a los efectos oportunos y su exposición en el Tribunal de Ministros de la Comunidad Autónoma de Curejo. A ver si sigue el criterio, ya desde hace muchos años, la fiesta, digamos, fija del Ayuntamiento es la de San Isidro, y luego rota. Es una manera rotatoria, cada año una fiesta de las que son patronas de cada uno de los autoros, y en este caso, pues es que se tiene. ¿Votos a favor? Punto número 6. Desaceptación de parte del inmueble de las antigas escuelas de Gajano, construidas en 1920, en concreto la puerta 1, 980 metros cuadrados, una enfermedad catastral, tal, al fin educativo. Dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Mediamente y Nuevas Tecnologías, en sesión celebrada el 24 de septiembre de 2024, con unanimidad de sus cinco miembros asistentes, dictamina favorablemente la propuesta y propone al pleno de la proporción la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, de conformidad con la autorización de la Delegación Provincial del Ministerio de Educación, fechada el 21 de agosto de 1980, desafectar parte del inmueble de antiguas escuelas de Gajano, construidas en 1920, en concreto, tal y como se recogió en el inventario, la puerta primera de 108 metros cuadrados al fin educativo. Uno presenta esas alegaciones en el trámite de información pública, este acuerdo se le va a definitivo. Segundo, destinar parte del inmueble a su explotación como barca-fecería, mediante una licitación pública que contiene su arrendamiento como bien patrimoniado de propios. Tercero, referenciar la nueva afectación en el inventario de bienes inmuebles. Cuarto, someter a la experiencia de información pública por plazo de un mes, mediante la inserción de anuncios en el colectivo oficial de Cantabria y en el tablón de discos electrónicos, alojado en la sede electrónica, a fin de que los interesados puedan presentar las alegaciones que tengan por conveniente. Quinto, en su caso, resolución de las alegaciones presentadas y aprobación definitiva por el ayuntamiento en pleno, con el mismo quórum arriba y señalado. Sexto, autorizar a la alcaldía para dictar cuantos actos fueran necesarios para la ejecución del acuerdo, incluso para elevar a definitiva la aprobación inicial de los términos del apartado de los temas. El objeto que tiene es intentar regularizar este bien, con el objetivo de que pueda seguir siendo, seguir teniendo el destino que tenía, pero bueno, es verdad que desenrañando el expediente, se dio que todavía tenía esa afección educativa y lo que se hace es afectarlo para poder bien, desde la implementación de la habitación, o bien desde la propia peña bolística, en aras a un convenio que tiene firmado hace muchos años con el ayuntamiento, pues seguir beneficiándose de ese espacio. Básicamente es eso, una tramitación, bueno, que figuraba que la fuerza de los ocho, obviamente, decía que no, que ya no era así, pero también va a quedar reflejado de una manera oficial. Punto número 7. Aceptación de la expresa de las condiciones y prescripciones bajo las que podió por darse la prórroga para el cabellón, para la ocupación de 7.181,81 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre con destino a un pabellón de entrenamiento de la rema piedreña, habiéndose excluido de la confesión los 2.118 con 40.000 metros cuadrados que responden a la superficie de la confesión comprendida entre los vértices el deslinde de acuerdo con las condiciones y prescripciones establecidas en las citadas, ordenanzas municipales y condiciones particulares comunitaria de la prescripción C, según nuevas relaciones. Esto es... Bueno, sí, te voy a dar el artículo. La confesión informativa permanente del urbanismo, medio ambiente y nuevas tecnologías en el 24 de este año de 2024, por unanimidad de sus cinco miembros asistentes, examina favorablemente la propuesta y propone al pleno de la corporación adoptar los siguientes actores. Primero, aceptar expresamente las condiciones y prescripciones donde podría otorgarse la prórroga de la confesión otorgada por la ministerial de fecha 20 de mayo de 1990, en modificación por orden ministerial de 19 de abril de 1999, para la ocupación de 781,81 metros cuadrados del dominio público marítimo terrestre con destino a un pabellón de entrenamiento de reno en Pedreño, habiéndose subido de la confesión los 5.118,41 metros cuadrados que corresponden a la superficie de la confesión comprendida entre los vértices 170-975 y 170-985 del deslinde, en completo las establecidas en las citadas, órdenes ministeriales y las condiciones particulares, primera y tercera, restricciones según redacción definitiva arriba de las citas. Segundo, remitir certificación aparte, dando respuesta a lo indicado en la consideración novena, relativo a si se llevan a cabo actividades económicas en el ámbito de la confesión. Tercero, notifíquese a la Dirección General de la Costa y el Mar, antes del 14 de octubre de 2024, acorde a la ampliación de plazos colgadas en el ámbito de remitido el 13 de agosto de 2024, en el registro de remitido el 2864. Este es la renovación de la confesión que realmente presentamos en el 2019 cuando tocaba y que no se había tramitado por parte de la enmarcación de costas hasta ahora, lo cual también retrasa a su vez la solicitud que tenemos pedida para hacer el mandatario con PEDEN, pero bueno, así son las cosas. Y las condiciones básicamente son que tiene que utilizarse para temas deportivos, no tiene que haber ningún lucro tampoco por el confesionario, que en este caso es el ayuntamiento, que a su vez lo tiene prestado, entre comillas, a la sociedad deportiva donde con PEDEN. Ese es el que hay que cumplir con este trámite para obtener la renovación de la concesión. ¿Puedo pasar a favor? Punto número 8, bonificación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras de estancia de María María Luisa García Arce, en representación de Gis Cardi para el proyecto para la Torre de Misi, zona de desmontaje de la nave de papel. La Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda Contrata por la Espección de Cuentas, celebrada el 24 de septiembre, también con favorablemente la propuesta con unanimidad de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales, socialista, popular, y un grupo municipal regionalista, siendo el máximo legal cinco concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, de Cárdenas de Especial Interés Municipal, ahora denominada Proyecto para Torre de Misi, zona de desmontaje de la nave de papel, propiedad de James Ardy S. Segundo, compone el artículo 4.1, apartado A de la ordenanza municipal, reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, el porcentaje de bonificación aplicable es del 50%. La aplicación de la ordenanza, en este caso por generación de empleo, la bonificación del 50% de la cuota tributaria del impuesto. La sesión de la Comisión Informática Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación, de la Comisión Informática Permanente de Servicios Socialista, Popular, y Regionalista, siendo el máximo legal cinco concejales, proponiendo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, la adhesión del Ayuntamiento de Marina de Cudello al acuerdo marco de suministro de material de oficina para la Administración y el sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de acuerdo con las comisiones fijadas en el mismo, sin perjuicio de las cláusulas específicas que establezcan los contratos basados que permanecen mucho el Ayuntamiento. Segundo, que por el señor Alcalde, Presidente, en nombre de representación del Ayuntamiento se permanecen cuantos documentos sean precisos para la facilidad del acuerdo. Bueno, ya en la Comisión ya se explicó que es un acuerdo marco para suministrarnos con los materiales de oficina. Tiene cinco lotes. En este tipo, lo tengo en escritura, colección, rotulación. Son cinco lotes distintos. No hace falta luego contratar los cinco, pero sobre todo nos interesa el de papel para las impresoras. Bueno, es seguir la senda que hemos iniciado de adherirnos a este acuerdo marco con la Comunidad Autónoma, que parece realmente muy práctico para efectos de trabajo y además tiene una ventaja, creo que bastante interesante en general, en cuanto a los precios y demás. Yo no sé si nos queda ya alguno al general de irnos, pero estamos prácticamente adheridos en todo el sistema que tiene, que tiene la, que se prepara, creo que es desde la Consejería de Presidencia, este acuerdo marco. Punto 10, aprobación de la cuenta general del ejercicio 2023. Aquí está la cuenta general del ejercicio 2023, junto con toda su documentación anexa a la misma, la legislación vigente, expediente 2022, valga 1.349, considerando el informe de intervención de fecha 28 de junio de 2024, considerando el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas emitido en sesión generada el 22 de octubre de 2024, considerando que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones, reparos u observaciones, no habiéndose presentado ninguna, según cuesta en certificado a la Secretaría de fecha 16 de septiembre de 2024, realizada la tramitación legalmente establecida, se propone el pleno del alentamiento, la luz en el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la cuenta general del ejercicio 2023, y segundo, rendir la cuenta general así aprobada y toda la documentación que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como establece el artículo de 212, parazo 30, del texto documento de la ley reguladora de las acciones locales, aprobado y por crear el decreto legislativo 2, barra 2004, de 5 de mayo. Bueno, como ha leído la Secretaría, forma parte de todo el proceso de fiscalización de las cuentas públicas, tanto por el Ministerio de Economía y Hacienda, como por el Tribunal de Cuentas y demás, y es, o son sucesivos procedimientos bastante párrafos, con alto contenido técnico, que está a disposición de todos en la propia intervención participada en el expediente correspondiente. Bueno, hay que aprobarnos. ¿No hay otros a favor? Atenciones. Punto número 11. Cuarta y última prórroga del contrato administrativo relativo al servicio de montaje y desmontaje de carpas y materiales. Para los distintos actos públicos, oficiales y festejos organizados por la intento de la ley de ello, incluyendo su iluminación y maravillación para el festival intercélptico en lo que viene. La Comisión Informativa permanece en Servicios Sociales haciendo la contratación respecto de cuentas, que llegado el 24 de septiembre de 2024 dictaminó favorablemente la propuesta por una unidad de los cinco miembros presentes de los grupos municipales, socialista, popular y regionalista, siendo el máximo legal tipo concejal, proponiendo al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, a autorizar la cuarta y última prórroga del contrato administrativo relativo al servicio de montaje y desmontaje de carpas y inmobiliario para los distintos actos públicos, oficiales y festejos organizados por el Ayuntamiento de Marina de Cudillo, incluyendo la iluminación y megafonía para el festival intercélptico, lo que viene suscrito con 1.000 niños en las llamas SL por importe de 55.824,56 euros y va incluido a computar entre el 2 de noviembre de 2024 hasta el 2 de noviembre de 2025 ambos imposibles. Notifíquese a niños en las llamas SL de interacción municipal. Efectivamente, la última prórroga es fundamentalmente del servicio de carpas, aunque no solo del servicio de carpas, que fundamentalmente su objetivo es atender las diferentes fiestas de los pueblos y municipales a lo largo del año. y que a no más tardar a partir de marzo comenzaremos a elaborar el empleo para el siguiente año, intentando actualizarlo, mejorarlo, y que a no más tardar a que las fiestas tengan el mejor servicio posible en este caso en concreto. Punto número 12. Primera prórroga del contrato administrativo relativo a suspición de póliza de seguro correspondiente al loteo seguro sobre daños materiales en bienes públicos de titularidad municipal. La Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, que, llegado al 24 de septiembre de 2024, dictaminó favorablemente la propuesta, con mérdida de los cinco miembros presentes, en los grupos municipales, socialista, popular y regionalista, siendo el máximo legal cinco concejales, proponiendo al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, a autorizar la primera prórroga del contrato administrativo de la curva póliza de seguro correspondiente al lote 2, seguros sobre daños materiales en bienes públicos de titularidad municipal, suscrito con G Seguros y Reaseguros S.A., por importe de 8.897,01 euros, a completar entre el 27 de noviembre de 2024 hasta el 27 de noviembre de 2025, ambos inclusivos. Segundo, notifiquese a G Seguros y Reaseguros S.A. de la interrupción ocupada. Bueno, esa es también una prórroga, en este caso, del seguro sobre daños. Este es uno de los patrones principales. Además, no tiene... Punto número 13. Modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa de abastecimiento de agua y la tasa de sanidad. Escriptado. La Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales de Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, celebró el 24 de septiembre de 2024 y dictaminó favorablemente la propuesta por matrimonio de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales, socialista, popular y grupo municipal regionalista, siendo el máximo legal de cinco concejales, proponiendo al pleno de la corporación adoptar el siguiente acuerdo. Primero, modificar las ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa de abastecimiento de agua y de la tasa de saneamiento. Segundo, consta en el dictado. Segundo, dar al expediente de la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición de éste en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y boletín oficial de Cantabria por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estiguen pertinentes. Tercero, considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17, apartado 3º del Real Decreto Legislativo 2-2004-5 de marzo, por lo que se aprueba el texto respondido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Cuarto, faculté la señora alcalde-presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Tal y como se ha hecho ya en cada ejercicio, la actualización de la tasa conforme al aliquece, tal y como se establece en el pliego de condiciones del contrato de la gestión del agua. El otro día en la comisión me preguntó, me dijo que la empresa debía hacer unas inversiones, las estructuras y demás, desde hace unos años hasta acá, con una crisis general y constante de qué se habían hecho. Y también habló, Mónica me parece, del balance de los beneficios. No sé si... No, la empresa me lo ha presentado. En las obras que yo llevo de concejal desde el 2007, sí que creo que este contrato se adjudicó en 2004, se adjudicó por más de 5 millones de euros. Y en cuanto a las obras que pudieron hacer en aquellos años de mejoras y demás, no tengo... La verdad es que lo desconozco. Pero... ¿Es solo a obras en aquellos años? No, el concordía y el contrato aparejado como una mejora dentro de la aplicación del contrato, que se comprometes a hacer a una determinada obra. Yo ahora mismo no sé exactamente a qué compromisos llegaron en cuanto a obras. Sí sé que si ahora se opta... Porque ahora tenemos tres caminos. Uno es la municipalización del servicio. Dos es una nueva concesión. O tres, la posibilidad de una prueba de 50. Y en el estudio de estas posibilidades, es la posible por la hora de 5 años, que sí que tengo valorado también. Tengo ya un pequeño estudio de valoración del dinero que tendrían que aportar por esos 5 años, y del montante de obras que tendrían que realizar. Y eso sí que... Además, os lo haré llegar porque será motivo de debate, vamos. Yo, adelante, porque tampoco tengo que preguntarlo, de las tres opciones, me decanto por, creo yo, la más conservadora, que es la prova de 5 años. Creo que remunicipalizar, ahora mismo no estamos en condiciones de asumirlo, y asumir eso. Creo que hacer una nueva concesión de 20 años, o de lo que permite ahora... Aparte de ser una complicación tremenda, a efectos administrativos, creo que es un poco hipotecar, en cierta medida, el futuro de ese servicio, pese a que se podría obtener un buen beneficio económico de eso. Es decir, si yo mirara a corto plazo, seguramente que podría buscar esa opción, para ingresar 4, 5 o 6 millones de euros. No lo sé, no lo sé exactamente. Y luego está la opción de la prova de 5 años, con una serie de condiciones que se llaman, básicamente, proporcionales al contrato, a lo que se fijó en este... Proporcionales y actualizadas. Proporcionales y actualizadas. ¿Cuántos a favor? ¿Cuántos a favor? 14. Deberará resierto el procedimiento abierto simplificado, convocado para la adjudicación del suministro de eduaje, licuado propano. La Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Social de Cuentas, delegada en el 24 de diciembre de 2024, dictamina favorablemente la propuesta, por unanimidad de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales, socialista, popular y nacionalista, siendo el máximo legal cinco concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Único. Deberá resierta la licitación convocada para la contratación del suministro de huásticas del cuadro propano, en el procedimiento abierto simplificado, de conformidad con el artículo 159 del 1, letra A de la Ley de Contratos del Sector Público, Tramitación Ordinaria, una oferta económicamente más ventajosa, con un grupo que tiene la adjudicación del precio según consta en la parte expositiva de este acuerdo. ... No lo sé, ¿todieres modificar en su momento algunas de las cosas que te dirán las empresas? Ya no así. Ustedes hacen un reposunto rentable a la ley. Pues estamos encontrando el suministro. ... ... ... ... Punto número 15, concesión de manial para la utilización privativa del dominio público con destino de ejecutar canalización eléctrica entratada para adoptar el suministro a la parciala catastrala vital, barrio guayas, ya se bien, estancia de riesgo, distribución eléctrica. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías se ha acelerado el día 24 de septiembre de 2024 por unanimidad de sus cinco miembros asistentes, siendo el cinco el número legal, dictamina favorablemente la propuesta y propone al Pleno de la Corporación adoptar el siguiente acuerdo. Primero, otorgar aviso de distribución eléctrica S.L. concesión administrativa de acuerdo con el comisionado que tiene la propuesta. Segundo, aviso de distribución eléctrica deberá efectuar la próxima comunicación y información a los afectados de posibles cortes de suministro, así como la pertenencia a los vecinos de las verificaciones inmediatas de la posibilidad de existencia de molesties o de los derivados del funcionamiento de la fundación. Tercero, facultar al señor alcalde, tan ampliamente como un derecho sea necesario, para dictar las resoluciones en orden a la gestión y ejecución de estos acordos. Bueno, los tres, este punto y los dos siguientes son, bueno, los que en las otras ocasiones completamos, básicamente, cuando se tiene que atravesar, lo pequeño que sea, en un espacio público, pues, está sometido a este tratamiento de concesión. ¿Vale? ¿Me mueves a favor? Punto número 16. Concesión de manial para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar cada administración de dos metros lineales en acera para adoptar suministro de gas natural a la parcela en el barrio de Las Callejas. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Mediambiente y Nuevas Tecnologías se ha celebrado el día 24 de septiembre de 2024 por unanimidad de sus cinco miembros presentes, siendo cinco número de gas, dictamina favorablemente la propuesta y propone al pleno de la corporación otorgar el siguiente acuerdo. Primero, otorgar a la red de España distribución gas, la composición administrativa oportuna que está retirada por el diseño de costa en la propuesta y, segundo, la red de España distribución gas, deberá efectuar la oportuna comunicación e información a los afectados de posibles cortes de suministro, así como la pretensa de los vecinos de las identificaciones inmediatas de la posibilidad de existencia o de molestias por los derivados de funcionamiento de la máquina. Y tercero, consultar a la señora alcalde y presidente, que ha ampliamente como un derecho sea necesario para dictar las resoluciones y no de la gestión y ejecución de estos acuerdos. ¿Me mueves a favor? Y el punto número 17, concesión de manual para la utilización privativa de dominio público en destino de ejecutar canalización de 3 metros lineales en Calzano para dotar de suministro de gas natural a parcela en barrilas torcas, número 1, tal, en contextos, esto que necesitan distribución. La Comisión Innovativa Permanente de Igualismo, Medio Ambiente y nuevas tecnologías, en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2024, con un millón de sus cinco miembros asistentes, siendo el cinco de número de edad, dictamina favorablemente la propuesta y propone el pleno de la corporación a adoptar el siguiente acuerdo. Otorgarán en España, institución gas, la profesión administrativa oportuna que se referirá por el condicionado que consta en la propuesta. Y segundo, lo que deberá efectuar también en España, la oportuna comunicación e información a los afectados de posibles cortes de suministro, así como a la presencia de los vecinos de mitigaciones inmediatas de la posibilidad de existencia de novestis por ruidos derivados del funcionamiento de margen. La presencia de la facultad de asesor alcalde, tan ampliamente como el derecho sea necesario para dictar las resoluciones en nombre de la gestión y la presencia de estos recursos. Por favor. Después del último pleno, hace dos meses, el Instituto Municipal Popular solicitamos por día telemática información relativa al campo de la puntera, que es la empresa que es el contrato, en general. Y bueno, no hemos recibido ninguna respuesta y me gustaría saber por qué. No sé, no es nada. Si... ¿Podemos saber más meses? Sí, lo único que puedo hacer es comprometerme a responder, a responder a esa competición. Y en caso de que, por lo que sea, que ocupe mucho trabajo o... No, bueno, yo creo que se puede sacar el expediente y luego que se me diga, ¿qué es el día que podemos hacer el expediente? Sin más. Eh, contestar de que vamos a contestar. No obstante, también si quieres venir a ver el expediente, o si quieres que entendemos, pues, lo mejor, lo contactamos, si te parece. Vía al pasar, justamente, que vamos a venir a ver el expediente, hombre, pues yo creo que poniendo un correo electrónico el día anterior, o dos días antes, se te puede quedar ahí preparado. Si quieres ver el expediente, obviamente no puedes salir. Si, bueno, igual la información más detallada, o sea, detallada, el informe, pues ya lleva tiempo a hacer listo. No, por eso, por eso. No, tampoco quiero entorpecer el trabajo de nadie, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, pues cualquiera de las dos opciones, por ejemplo, el expediente, o sea, vamos a ver. En situación, sí. No, 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 no. creo que la primera la has contestado ya antes con el tema del pabellón de Remo que aceptará el retraso de esta acción del Pantadán y lo que haremos bueno, quiero decir, si nos contesta la semana que viene, me temo que no, en cualquier caso lo que se haría sería incorporarlo no lo quiero porque la intención se sigue manteniendo y luego, si hay alguna noticia a nivel interno referente al arreglo de los puentes de Pontejos y de Pedreña pues sí, yo creo que el puente de Pedreña estaba, sí, sí, vamos, estaba prácticamente estaba adjudicado toda la tramitación sigue, la verdad, lo que pasa es creo, por lo que desde la Consejería de Fondo de Parmelo, la verdad que tiene una actividad bastante intensa de hecho, esta esta es que la adecuación que no se ha hecho la Consejería no se quiera que pase por aquí y alguna cosa más que tiene entrevista y en ese caso, bueno quiero decir, son obras y contratos de la suficiente enjundia como para que inevitablemente por la experiencia que tiene una idea acumulen ciertos retrasos pero lo que sí te puedo decir es que tanto un caso como otro el de Pedreña mucho más adelantado la intención es ejecutarlo que no se ha hecho que no se ha hecho que no se ha hecho Gracias.